Hoy les voy a hablar sobre las relaciones a largo plazo que tuvo con los atletas. Tuve mucha suerte de trabajar con algunos atletas por los últimos dos ciclos olímpicos y estamos yendo por un tercero, que sé que es una experiencia realmente única, tanto aquí como en los Estados Unidos, y soy realmente muy afortunada de tener que estos atletas confíen en mí. Pero antes, tengo otra pregunta de trivia para ustedes. Así que espero que sepan esta. ¿Cuándo hizo Uruguay su primera aparición en los juegos de Inver? Vamos. ¿Nadie? ¿Cuándo hizo Uruguay su primera aparición en los Juegos Olímpicos de Invierno? 1998 y fue Gabriel Jute Grande en Salom Alpino y tenía 24 años. deberían saber la historia aquí una información nueva para ustedes de nada como les dije ayer de noche un poco de mi filosofía y mi marco de trabajo en trabajar con cada individuo y enfocarme en cada atleta como individuo y usar este enfoque holístico que les dije ayer una de las cosas que me gustaría hablarles hoy como Jorge dijo de las diferencias de la psicología del deporte y la psicología clínica en Estados Unidos mi educación es un poco distinta y yo estudié lo que se dice las dos psicología del deporte y psicología mental así que mi enfoque holístico es un poco distinto porque puedo abarcar todos estos temas no en una sesión pero durante un tiempo largo así que yo sí hablo con dejar con tu novio a veces y esas cosas mi filosofía que hizo una transición creo que han escuchado hablar de esto y hago la transición hacia terminar el deporte y he hecho investigación así quizás han escuchado sobre algún tipo de investigación de esto y tenemos transiciones de este tipo todo el tiempo hacemos transiciones a entrar a la universidad para salir a la universidad para entrar a las olimpiadas para terminar las olimpiadas todo este tipo de cosas así que como les dije ayer estos atletas no son personas especiales sino que tienen capacidades especiales y creo que es muy importante que involucremos la investigación en nuestras experiencias prácticas ya que muchas personas tienen sus propias experiencias atléticas yo uso las mías todo el tiempo pero también tiene que ser respaldado no puede ser solamente esta es mi experiencia eso es la experiencia de una persona y también relacionado con las enfermedades mentales y las cosas relacionadas a la terapia y no es siempre una enfermedad mental extrema pero sino también hablar de problemas que tenemos en el día a día en la vida así que dentro de las olimpiadas si miramos a la investigación quizás o al menos la investigación a la que conozco las personas solamente hablan del desempeño en las olimpiadas y lo que pasa después de las olimpiadas pero que pasa con los otros cuatro años es un proceso largo y no hay investigación suficiente que hable de lo que es esto tenemos la investigación de Christopher John Nelson que han hablado un poco de este enfoque holístico así que les sugiero que miren un poco de esto y una de las cosas que yo he conceptualizado es la idea de la periodización del rendimiento muchos de ustedes saben que en la actividad física tenemos periodos para el entrenamiento y lo periodizamos cuando se hace la fortaleza física cuando fatigamos a los músculos cuando los dejamos descansar yo estoy tratando de crear mi entrenamiento mental para que vaya de la mano con esta periodización física así que cuando cuando estamos haciendo una carga horaria por ejemplo en la NFL cuando están en su periodo de máximo cansancio les pedimos que vengan y escuchen una presentación de una hora están intentando conseguir trabajos y no funciona así que intento implementar un rendimiento de periodización habiendo dicho esto este ha sido mi enfoque al ciclo olímpico como pueden lo de cuatro años y después continúa y con este enfoque perdón este enfoque holístico el primero y segundo año es cuando se puede hablar de la educación y los planes de estudio lo que viene después algunos de los atletas con los que he trabajado han sido tan jóvenes como 13 años y quizás por ejemplo cuando yo estuve en el equipo de esquí estuve a los 13 años y algunos estaban intentando terminar el colegio teníamos que terminar el liceo aunque sea mientras a la misma vez que están viajando y entrenando y eso es también un momento en el que se puede hablar de un balance en la vida del deportista y quizás es más fácil en el año uno y dos pero a medida que nos acercamos a las olimpiadas es más difícil alcanzar este balance así que quizás podemos hablar de gestión de tiempo las rutinas cuáles son sus prioridades para su desempeño y crear un plan en el tercer año en el tercer año el enfoque se cambia a calificar y que los equipos califiquen cuando estaba trabajando para el equipo de esquí teníamos 250 atletas que competían para estar en la selección nacional y había solo 94 lugares así que todos no van a calificar ni clasificar y durante el año olímpico aquellos que sí clasificaron entonces van a tener más reconocimiento y aprenden las presiones de los medios y de los auspiciantes que vienen una vez solo cada cuatro años algo parecido a lo que Jorge ha dicho no hay mucho financiamiento para los psicólogos del deporte tampoco en los Estados Unidos y también algunos optan eligen cómo gastan su dinero y yo creo que en los Juegos Olímpicos hay un gran descenso de la financiación para este aspecto y luego de las Olimpíadas hay como hay un después del si llegaste a los Juegos Olímpicos o si llegaste y no alcanzaste tu objetivo como les dije ayer o si los alcanzaste y ahora llegas como un agujero negro aprender muchas cosas en las redes sociales que quizás no se habla y después tienen que reevaluar qué voy a hacer si voy a entrenar seguir entrenando o si me voy a volver a comprometer por cuatro años no es es un proceso de temporada tras temporada y hay que tomar un paso tras paso así que teniendo esto en cuenta este ha sido mi hoja de ruta olímpica y les voy a contar un par de historias para destacar distintas cosas que yo he aprendido en el camino y les voy a decir que nunca se hace más fácil y cada Juego Olímpico a pesar de que has estado antes es totalmente distinto y aunque hayas estado ahí te tenés que preparar para los saltos y bajos de cada Juego Olímpico el año anterior a los Juegos en Rusia fuimos para una evaluación un test de evaluación antes como ven estoy arriba de una pista de esquí y está lloviendo y esto no es ideal para la nieve hay un gran cambio en el clima y la comida era totalmente distinta así que yo había traído una caja de leche chocolatada para la recuperación y todos se reían de mí pero para el final de la semana todos me estaban tocando la puerta para preguntarme si tenía alguna todavía y después para que tengan un sentido más o menos de lo que era el ambiente quizás hayan visto algo de los Juegos Olímpicos de invierno quizás deberían verla la próxima vez pero las cosas no estaban prontas ni cerca de estar prontas para los Juegos Olímpicos ni en invierno ni en verano así que ahora ven estas imágenes y no sabíamos cuáles iban a ser nuestros caminos todavía y que todavía no estaban prontos así que no sabíamos cómo iba a ser pero pudimos competir en estos eventos y ahora y ahora podíamos verlos y visualizar cómo iban a estar prontos el año que viene así que así es como que una vez que estuvimos ahí pudimos implementar perdón no se puede ver muy bien pero pudimos implementar la visualización crear un equipo el autodiálogo la comunicación y encima yo estaba encargada de los amigos y la familia lo que significaba que yo lo veía como un rol específico dentro de la psicología del deporte porque si yo podía encárgarme de la familia y los amigos en Sochi no iban a llamar a los entrenadores no iban a llamar a los atletas así que yo iba a dirigirlos hacia dónde ir podía dirigirlos con sus entradas y distintas cosas sé que no es un rol típico para un psicólogo del deporte pero debemos estar preparados para donde se nos necesite y esto permitió que muchos de los atletas se sintieran más relajados y no se preocuparan por sus familias como les dije teníamos 94 atletas que clasificaron finalmente para los Juegos Olímpicos y ahí nos fuimos durante un mes así que durante ese tiempo yo trabajé con 21 de los 94 atletas a nivel individual para su desempeño personal y por suerte 5 tuvieron medallas obtuvieron medallas así que no nosotros nos esperábamos que muchas de las familias viajaran y solo un 19% de los atletas no llevaron a sus familias así que fue un trabajo mucho más grande del que yo me hubiera esperado y también fue mucho hablar de las distracciones generalmente nos enfocamos sobre lo que va a pasar en el campo pero a veces que los padres los ponen más nerviosos que la misma competencia en sí o a veces solo tienen dos tickets entonces quién puede ir y quién no y todo este tipo de cosas que yo intentaba ayudarlos sobrepasar para que nos pudiéramos enfocar puramente en el desempeño y después finalmente dónde son las pistas y dónde son las competencias a veces son muy lejos así que ir de un lado al otro y saber dónde están todas las familias y dónde están los atletas y tener un control de esto y creo que lo más importante de esto y en estos eventos es cuidar de uno mismo y por esto acá tuve colegas internacionales que me encontré en este lugar tenía un equipo y que todos estábamos trabajando las 24 horas del día así que no tenía mucho tiempo para verlos pero personalmente yo llamaba por Skype cada mañana y cada noche a mi familia que era la noche de ellos mi mañana así que por suerte yo soy muy apegada con mi familia así que llamaba por Skype a mi madre y a mi padre todos los días dos veces por día para poder descargar un poco no las cosas confidenciales pero descargar mi cansancio y estaba bueno poder hablar con ellos sin que me juzgaran y hablar de todo así que como mencioné el clima y las condiciones estaba muy caluroso que es algo que como pueden ver estaba lloviendo mucho así que piensen en estos atletas y los atletas que trabajan y las aspiraciones que tienen para ir a los Juegos Olímpicos ese es el momento más alto de su carrera todo en tu mente tiene que ir perfecto y nada es perfecto y en algunos momentos estaba nevando abajo y arriba del todo nevando arriba perdón y hay lluvia abajo así que algunos de los desempeños no fueron los mejores por las condiciones climáticas pero también tuvimos muchos éxitos y la determinación y el trabajo duro de las familias porque todo el mundo contribuye todos contribuimos para su éxito y el trabajo en equipo los otros equipos que también venían a ver a los diferentes deportes que era algo un enfoque nuevo creo que esto es gracioso estos son dos individuos con los que trabajé y la parte más emocionante para ellas fue que yo lloré te sientas con ellos por horas y horas y ellos te cuentan todo y se desahogan contigo y te dicen todo y lloran contigo y vos vivís todo con ellas pero nosotros debemos mantener la compostura pero cuando ellas estaban en el podio y con sus medallas yo estaba llorando y no podía parar y ellas pensaron que esto fue graciosísimo pero uno atraviesa el camino con ellos y es realmente emocionante y estoy muy orgullosa de ellas pero para ellas lo mejor de su día fue que me hicieron llorar después de eso como dije en el ciclo uno tiene atletas que se retiran algunos que se vuelven a comprometer por cuatro años más tenemos dinámicas nuevas de equipos algunos que empiezan de nuevo tenemos nuevos entrenadores algunos que no llegaron a las olimpiadas pero vuelven algunos que se recuperan de lesiones otros que se están recuperando estos cuatro años tan intensos algunos están atravesando problemas personales que han intentado dejar a un lado para poder llegar a las olimpiadas y también por supuesto desafortunadamente tenemos lo inesperado y algunas tragedias donde por ejemplo dos esquivores murieron estaban entrenando así que uno nunca sabe lo que puede llegar a suceder y no solo los atletas cambian de foco sino que uno también tiene que cambiar su foco yo decidí cuáles iban a ser mis expectativas qué iba a ser ahora hay un cambio en el liderazgo los atletas quieren más cambios yo a veces trabajo con estos atletas hasta que ellos se retiran o hasta que me echan pero también veo mi trabajo como estoy ahí para ser yo quien me despide a mí misma estoy ahí para que ellos no me necesiten más y debido a los problemas económicos yo generalmente no estoy ahí ellos viven en otro lado todo el invierno así que quiero que sepan que lo pueden hacer sin mí yo nunca los voy a dejar pero realmente nunca estoy al lado de ellos así que entonces volvemos al círculo y nos reenfocamos empezamos a enfocarnos en terminar el colegio volver a las básicas encontrar el balance otra vez y una diferencia para mí es que yo había dejado el equipo de esquí y había ido a jugar y yo había ido a entrenar a la NFL así que eso fue un cambio muy grande pasar de 250 atletas a ir a 80.000 en la NFL y ahí cambié solo mantuve mi relación con 5 atletas que volvieron a ir a los Juegos Olímpicos así que mi viaje aumentó mucho mi habilidad cambió mucho solo para esos 5 atletas para también mi trabajo a tiempo completo que pensé que no iba a ser un problema pero fue demasiado una de las cosas que me gustaría resaltar que después de los Juegos Olímpicos ustedes hablan del bajón pos Juegos Olímpicos o la depresión pos Juegos Olímpicos esta atleta ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y habla como estuvo deprimida después de los Juegos Olímpicos ella había escuchado sobre esto le parecía un concepto raro y cómo podía pasarle a alguien si ganás ese es el mejor momento de tu vida pero es toda la adrenalina que esto conlleva y ahora lo entiende fue una depresión clínica era como un bajón pos Juegos Olímpicos o sea ese ya era el objetivo de mi vida y ahora y bueno después claramente se puso un nuevo objetivo y se iba a la vida como les dije antes así que después de eso como les dije volví a trabajar con cinco atletas y eso no fue exactamente mi elección pero sí esos eran los que me podían pagar de forma privada así que tuve la suerte de poder trabajar con unos atletas extraordinarios pero hoy me voy a enfocar en uno de ellos uno que tenía un objetivo y la razón era que como ha estado bastante publicado en los medios puedo hablar de ella más libremente por la confidencialidad a veces es un poco difícil hablar de los escasos y las historias bueno acá tienen había un diagrama que destacaba que este equipo para un atleta el equipo yo pude trabajar con el agente la familia porque también la madre es una de sus entrenadores y así que es un equipo muy inclusivo y un ambiente muy inclusivo que yo creo que es ideal es probablemente el mejor escenario que pueden tener tener a todos en una misma página con un mismo rol trabajando juntos así que antes de la clasificación en verano en agosto nos sentamos y hablamos de todas las distracciones potenciales que iban a tener para esta temporada cosas bastante obvias como el clima sabíamos que el clima en Sochi había sido horrible la prensa sabíamos que los medios iban a aumentar quizás bastante las redes sociales para ella las redes sociales las distraían mucho y era muy estresante para estar en Instagram estar en Twitter todos esos medios cómo estás manejando los entrenadores cómo estás manejando tus compañeros pero en las redes sociales una de las decisiones que tomamos con su agente era que en las dos semanas de los Juegos Olímpicos no iba a postear demasiado no sé cuántos de sus atletas están siempre con sus teléfonos posteando cosas y leyendo los comentarios de sus posts y después tenemos muchas personas que no les molesta decir sos horrible también hay buenos y los que están orgullosos de los atletas pero las personas no tienen problemas en escribir cualquier cosa la cosa que fue nueva para mí fue que estas discusiones se volvieron públicas así que cuando yo estaba hablando con ella ahora estaba publicado y yo la conocí a Mikaela cuando tenía 16 ahora tiene 24 pero ella quería ser muy transparente con la prensa porque todos piensan que estos atletas de élite lo tienen todo resuelto y ella quería inspirar a los atletas más jóvenes y para que entiendan que no todo es perfecto ella ahora es la mejor atleta en esquí del mundo entre mujeres y hombres afortunadamente hay paga igual para tanto mujeres como para hombres y ella es este año ha sido la persona en ganar más dentro de hombres y mujeres para el esquí y es bastante emocionante así que tiene una plataforma muy grande como una atleta femenina pero también la gente debe entender que ella estaba creciendo en lo más alto de los competidores y lo que yo le decía era que nadie sabía esto ella seguía ganando las competencias pero no era divertido ella quería volverse a casa quería renunciar así que no siempre es tan glamoroso como parece o lo que parecería ser en las redes sociales y en la televisión un día nosotros estábamos haciendo FaceTime ella me estaba contando lo que estaba sucediendo y empezó a sentirse como que quería vomitar y es es bueno verlo porque los ojos son distintos y ver las cosas se ven distinto y yo la podía ver que ella sentía que quería vomitar y podía ver lo que realmente le estaba sucediendo así que la otra cosa es con los medios que ahora también sabían quién era yo y la prensa me estaba llamando a mí y era una experiencia nueva para mí y es bastante incómodo porque hay que mantener la confidencialidad y también en Estados Unidos también están intentando buscar ese lado del atleta que lo va a hacer verse un poco mal así que alguien tuvo la audacidad de preguntarme cuáles son sus debilidades porque yo le diría esto a nadie cuáles son las debilidades de ella la semana de los Juegos Olímpicos mi respuesta la cual no le gustó y no imprimieron es ella es humana es lo único que puedo pensar todos tenemos fortalezas y debilidades no le gustó esta respuesta ella tenía más responsabilidad en este camino hacer prensa atender a los medios pero también es un poco divertido ver como ella disfrutaba de esto y también como ella le daba más atención al deporte del esquí porque incluso en los Estados Unidos no se presta mucha atención así que solo se le presta atención cada cuatro años una de las cosas que creo en verano como les mencioné vimos todas las cosas potenciales que nos podían pasar y creímos que lo teníamos manejado hablamos del clima pero nunca hablamos de que se pospusiera para serles honestos nunca me imaginé ninguno de los entrenadores se lo imaginó ni los agentes se lo imaginaron así que acá tienen el cronograma yo también me había tomado una semana de vacaciones para poder estar en los Juegos Olímpicos así que yo iba a estar ahí para sus dos eventos principales que eran los mejores eventos y después tenía otros no solo pude ir a uno de sus eventos sino que se debía que se era un jueves y fue un lunes así que hubo esa demora así que piensen en todas las cosas que pueden atravesar su mente porque un día estás preparado para competir y te lo cancelan y al otro día estás preparado para competir y te lo cancelan nuevamente y pasó cuatro veces todo el tiempo y después cambiaban las competencias porque solo se pueden hacer una cantidad de competencias y habiendo dicho esto con las demoras ella iba a competir en cinco carreras y competir por cinco medallas y se tuvo que retirar de alguna de las carreras porque si no iba a ser demasiado en su cuerpo demasiado para su cuerpo como pueden ver el viento era horrible así que no podían competir y así que no no escuchamos esto necesariamente cuando estábamos en Corea pero la prensa en Estados Unidos la estaba destrozando que ella había tomado el camino fácil quizás me gustaría verlos a todos ellos ahí e intentar bancar esto pero incluso algunos de sus colegas compañeros de equipo estaban diciendo nos estás representando a todos porque no nos ha ido tan bien imagínense la presión incluso sus compañeros de equipo le llamaban y le decían todo está en tus manos cuando a ellos no les había ido bien le dejaban toda la presión a ella la otra cosa que no tomé en cuenta fue yo estaba como parte de la delegación de los Estados Unidos pero también estaba un poco más alejada entonces el aislamiento para mí fue demasiado también otra cosa fue que recién había terminado la NFL así que me enfermé inmediatamente así que tuve que ir a Corea solo para hablarles por FaceTime porque estaba enferma así que fue uno de los lugares más fríos que estuve ustedes se piensan que acá hace frío Corea es uno de los lugares con más frío que fue y además estaba enferma así que eso era algo que quizás no estaba preparada para y también me tuve que aislar porque no querés estar cerca de tus atletas cuando estás enferma una de las cosas que sí hice fue como hablar rápidamente no acercarme demasiado pero entre carrera y carrera darles alguna motivación y que sigan con el trabajo que están haciendo pero aparte de eso solo hablábamos por FaceTime así que una de las cosas es que cuando terminan los Juegos Olímpicos la temporada no ha terminado terminás en febrero y todavía tienen dos meses más de competencias y dos meses más de intentar terminar la temporada así que los Juegos Olímpicos es muy importante en nuestra sociedad y para los fans sus temporadas también son importantes pero estás agotado emocionalmente y físicamente después de esta montaña rusa de emociones pero debes seguir y volver a meterte en el ruedo de la temporada pero creo que incluso es más desgastante después de los Juegos Olímpicos y aquí está la pregunta y se la hice a alguien más antes ella ganó dos medallas para los Estados Unidos esto fue visto como un fracaso ¿ustedes lo pueden creer? incluso tuvo su mejor temporada nunca en su vida y incluso igual la prensa lo mostraba como de otra manera y lo replanteaba y yo le estaba intentando explicar a ella que realmente había hecho un trabajo fenomenal y recordarle y volver a lo básico ¿qué es lo que te encanta de esto? porque es difícil amar algo cuando cuando las personas te están atacando constantemente y lo otro fue que por mi recomendación de que deje las redes sociales por estas dos semanas de los Juegos Olímpicos también hubo mucha controversia con esto de que había abandonado sus fans y que yo creo que no hubiera tenido el éxito que tuvo si hubiese seguido con esto así que ahora también tiene que volver a prestar la atención a sus redes sociales y también creo que también sus contratos de auspiciantes les exigían que tenía que publicar cosas en sus redes sociales una cantidad de de posteos constantes y ella no lo hizo así que tenía presión también de sus contratistas así que también hablar de este replanteamiento y cómo seguir adelante y ella tiene 23 así que quizás tiene dos o tres Juegos Olímpicos por delante lo más importante que aprendí de todo esto es que nosotros tenemos que ser como un péndulo las personas están viviendo el mejor día de toda su vida y después están viviendo lo que quizás sea el peor día de su vida en el mismo momento y nuestro trabajo es ser lo más consistentes posibles así que tienes que mantenerte calmo y después hacer lo que tengas que hacer pero creo que ese es el desafío más grande que tengo y decirle a un atleta cómo pasar por esto y yo creo que como nunca lloré hasta el momento en que ganaron hay que seguir con las emociones que uno siente porque si no a veces se hace demasiado así que quiero nuestra próxima parada es Pekín no sé cómo va cómo va a estar porque no hay mucha nieve en este momento en China que supongo que la harán ellos mismos pero me gustaría darles la oportunidad ahora que me hagan preguntas gracias si no se sienten cómodos siempre me pueden escribir mandar un mail o escribirme un mensaje yo entiendo que quizás no hable mucho español como la vez pasada pero entiendo tenemos espacio para dos preguntas así que si quieren preguntar ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿no? ¿no? ¿para usted hablar un poco sobre la interacción con los otros psicólogos de la equipe americana como fue? ¿con otros entrenadores? ¿con otros entrenadores? ¿no? ¿sí con otros? ¿ah? ¿cómo fue la interacción con los otros psicólogos? ¿cómo fue la interacción con los otros psicólogos? ¿me pueden escuchar? ¿me pudieron escuchar todo este tiempo? ¿me pudieron escuchar todo este tiempo? el equipo de esquí que creo que éramos siete y yo tenía todas las credenciales completas que no todo el mundo las tiene pero la única diferencia era que como todos ellos eran consultantes privados para el equipo y yo era una empleada de tiempo completo yo tenía mi otro rol como encargarme de la familia y de los amigos así que quizás no estaba tan disponible para hablar con los psicólogos deportivos los veía todos tomándose una cerveza mientras yo iba corriendo a ayudar a una familia así que quizás mi primera vez no fue tan buena la interacción pero como les dije Nick que era el psicólogo deportivo de Noruega como nosotros estábamos en el mismo hotel él estaba tan ocupado como yo así que nos asegurábamos de que de ver cómo estaba el otro y él tuvo unas situaciones muy complicadas así que quizás hablar de cómo íbamos con eso y una de las cosas graciosas fue que una vez él tuvo él tuvo una reunión con uno y me dijo realmente no me entiende así que desafortunadamente no entendían que yo tenía otros roles también en Corea sólo llevaron un psicólogo deportivo esta vez porque no tenían tantas credenciales para darles entonces como él no iba a estar completamente credenciado decidió no ir y como yo estaba enferma sólo la vi una vez antes de darme cuenta que estaba enferma así que no pude interactuar mucho con ella pero pero le pregunté cómo venía cómo veía a mis atletas y ella me decía sí vi a Jessy esta mañana la vi está bien vi a McKayla esta mañana estaba enferma asegúrate de llamarla así que eso fue la interacción que tuve pero yo creo que depende para nosotros en los Estados Unidos los credenciales son como el oro y para un psicólogo deportivo hay como competencia para ver quién es el que la obtiene para ir a estos eventos así que sí diré que ir por mi propia cuenta bueno creo que en los dos Juegos Olímpicos que fui me perdí alguno de los eventos porque me tomé un ómnibus y no llegué bien y lo tuve que ver en mi celular pero eso es aprendizaje no sé si eso responde a tu pregunta ¿hay alguna otra pregunta? ¿si le voy? ¿si le voy? ¿si le voy? me gustaría que saber que ¿cómo es el trabajo con los atletas sobre todo en los deportes de riego? ¿el riego en riego que ahí tuvieron muertes o sea en la institución de los deportes que son que trabajan con esos deportes cuando hay un riesgo cuando hay un riesgo bueno yo era yo competí pero hay mucho riesgo en ese tipo de competencia yo creo que yo lo manejé déjenme empezar todo de nuevo yo soy una psicóloga deportiva que le digo a los atletas que nunca tengan miedo me doy cuenta que él era un tenista y quizás no hay mucho miedo para un tenista quizás resbalarte lo máximo que puedan temer pero yo le decía a ellos que un nivel de temor está bien pero si mucho puede llegar a ser paralizante pero que hay que mantener un poco de miedo para poder desempeñarte bien con el riesgo que está involucrado así que cada vez que yo iba a competir y miraba hacia abajo me asustaba un poco pero después lo manejaba así que creo que un poco de miedo está bien pero no tanto como la de mi atleta que quería vomitar pero creo que un poco de miedo es necesario si hubiera preguntarle siento que han planteado dos posiciones lo que planteaba Ferrari es que el psicólogo deportivo no tendría que intervenir en los aspectos que puede visualizar como de la psicología clínica y entiendo que la doctora plantea que ella podría guardar las cuestiones clínicas siendo además psicóloga deportiva entonces que pudiera fundamentar desde su posición porque él tiene que sí la doctora Sánchez ¿Cuáles son los elementos que tienen favorables para poder hacer creo que sí creo que Jorge tenía razón en el sentido de que ahora mejor sí creo que hay lugares en donde se necesitan separar uno de otro en donde hay una enfermedad de nivel más grave y creo que todo se puede mezclar demasiado y se necesita saber qué es lo que uno sabe y lo que no y cuándo se necesita derivar a otro especialista ¿sí? mi razonamiento para de haber estado formada en los dos fue que primero quería saber a quién derivar en los Estados Unidos se escucha mucha gente decir bueno nunca se habla de esto pero yo creo que sí se habla mucho y se da mucho pero es por las preguntas que yo les hago quizás pero también no creo personalmente como les dije ayer yo me enfoco en la psicología deportiva como en la psicología de desempeño todos nos desempeñamos en todo lo que hacemos te has desempeñado en hacerme esa pregunta así que intento quizás cruzar las cosas que están viviendo en su vida con el desempeño en su deporte creo que hay que diferenciar por ejemplo cuando se habla de la inicialización del suicidio quizás acá no puedo mezclar pero pero no los puedo separar como siendo una enfermedad mental pero quizás cuando les están atravesando por algo tan grave no voy a hablarles de su desempeño deportivo sino enfocarme únicamente en que mejore mentalmente bueno una porque viene al coro de la pregunta creo que Jesús es mucho más posible una más cortamos aquí no está la más que nombraste que una de las entrenadoras del campo de esta chica que nombraste era su madre y me llamó mucho la atención que decías que era el caso ideal puede ser yo dije que todo el equipo lamentablemente la gráfica no lo mostró pero tener un agente un entrenador un psicólogo deportivo un entrenador físico que todos trabajen juntos realmente en esta situación con Mikaela yo trabajé con su madre y con ella porque y en situaciones de vida también como en situaciones deportivas porque afecta su performance su desempeño y Mikaela en los Estados Unidos cuando tienes 18 te vas de tu casa y te vas a la universidad y tenés como esa ansiedad de separación de alejarte de tus padres pero ellos no han vivido esto todavía ella tiene 24 ahora yo creo que quizás a los 21 Mikaela empezó a hablar más y decir cuáles eran sus opiniones y su madre y ella estaban chocando mucho y también estaba afectando su vida en la casa pero también afectando su desempeño a nivel deportivo porque la madre decía no entiendo qué le pasa y yo le dije esto lo hubieran vivido igual cuando hubiese cumplido 18 pero para mí intentar hablarle de ambos lados realmente ayudó pero también para su madre está extremadamente interesada en la psicología deportiva va a leer cualquier libro que yo le recomiende y también es la que está al mando así que yo le voy a decir decíle esto a Mikaela y sé que lo va a llevar a cabo así que ella tiene un equipo de entrenadores creo que son tres o cuatro pero sé que si se lo di a la madre lo va a hacer y sé que en esta situación su madre es la entrenadora más directa que puede llegar a tener porque le va a decir no no lo estás haciendo bien mientras otras personas le van a decir que siempre lo está haciendo bien porque quieren estar involucrados en su carrera desafortunadamente mientras que la madre realmente le va a dar y decir lo que necesita en la vida y en el deporte así que creo que generalmente hablamos y creamos estrategias de uno de los objetivos de su madre como entrenadora y como madre es mantenerla en la realidad y no decirle que todo es genial y que es grandiosa pero yo realmente creo que es una persona muy humilde y muy a tierra así que creo que le da tranquilidad saber que la madre va a hacer lo que le piden bueno gracias thank you